¡Suscríbete al canal! Nunca me has dejado solo, nunca me has abandonado Siempre has estado conmigo, siempre has estado aquí a mi lado Cuando yo estaba tan solo y nadie creía en mí Me llamaste por mi nombre y me dijiste ven a mí Volaré, volaremos, tú y yo El mundo entero Volaré, volaremos Junto a ti, yo toco el cielo Tú me diste las fuerzas para continuar Me dijiste que volara como el águila Cuando yo estaba tan solo y nadie creía en mí Me llamaste por mi nombre y me dijiste ven a mí Volaré, volaremos Tú y yo, el mundo entero Volaré, volaremos Junto a ti, yo toco el cielo Señora Cenicienta, la bella durmiente Historia muy bonita es guardada en tu mente Pero ninguna de ellas te ha quitado el enojo Te ha cambiado tu vida para un buen testimonio Cristóbal Colón descubrió un continente Pero también trajo la muerte de gente inocente Jesús fue al calvario Jesús fue al calvario a vencer a Satán Y no tuvo que volar en sueños como Peter Pan Volaré, volaremos Tú y yo, el mundo entero Volaré, volaremos Junto a ti, yo toco el cielo Junto a ti, yo toco el cielo